Los de la policía, los de la... creo que eran los que andan correteando los carros. ¡Este es el amigo! Mira, lo que acaba de pasar, me metieron en la escuela y todo. Ahí te lo van a enseñar, amor. Le pegaron al pobre carro, era un Mustang, los que venían correteando y por eso esta la señora que fue la que... ...la que recibió el golpe. ¡Suscríbete!